Muy buenas a todos gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les tengo un nuevo mod para Doom II, que se llama Neo Doom, y nada, simplemente es un mod que trae un montón de cosas nuevas, excepcionales, estaba probándolo para ver si funcionaba perfecto, y nada, vamos a jugarlo con... Vamos a jugar mapa por mapa, descubriendo todos los secretos, más que todos de los que me acuerde, por lo menos, pero si, vamos a hacerlo de esa manera, todos descubriendo todos los secretos, mapa por mapa, me parece muy buena idea hacerlo de esta manera, y nada, vamos allá. Vamos allá, por si se lo preguntan, si lo he jugado, de hecho, el mod tiene muchísimos años, tiene muchísimos años el mod, entonces, es muy común que... No hay nada extraño que me sepa todo el mapa, ¿me entiendes? Entonces, es más que todo para eso, lo voy a hacer de esa manera, voy a... Voy a hacerlo más que todo de esa manera, descubriendo todos los secretos, y haciendo todos los kills, que es lo que me parece también una buena idea, sí. Está muy buena, en verdad. Voy a ver esta acá. No sé por qué tenía la insensación de que había una de frente. Cosas raras. Excelente el ratón de mierda. Voy a ver el secreto. . . . . Y el segundo secreto. ah por cierto, en la descripción no, va a ser en un comentario para que sepan donde está cada secreto y porque lo pongo en los comentarios, porque si lo pongo en la descripción, en la descripción me va a dividir los vídeos y creo que no tiene mucha gracia de ser todo. ah pues una cosa que sí voy a dejar en la descripción, una cosa que sí voy a dejar en la descripción van a ser todos los mods que estoy utilizando en este momento en el Doom, más que esto para que sepan que es lo que estoy utilizando, sé que estoy utilizando algo de gore, estoy utilizando algo que sería para las balas que se vean mucho más HD a la hora de pegarlas en la pared, HP Bar, Neo Doom obviamente y ya, más nada, bueno, ese fue el primer mapita. ¡Gracias!